Mira que pintón tiene este solomillo de cerdo Está tremendo Si quieres empisionar a tus invitados Cúratelo un poquito que merece la pena Además es mucho más fácil de lo que parece, ya lo verás Arrancamos poniendo en un cazo 250 ml de vino tinto Lo que viene siendo un vaso Estírate que sea un vino curiosito, anda Algo que tú te beberías 100 ml de Pedro Ximénez O cualquier vino dulce que a ti te guste Un par de cucharadas de miel Un par de ajos Media cebolleta Y un pellizquín de sal Y vamos a dejar que vaya reduciendo a fuego medio Y te advierto que se va a llevar su rato Nos ponemos con el solomillo Lo limpiamos Y lo vamos a abrir a la mitad a lo largo Para hacer dos trenzas Hacemos tres tiras más o menos iguales Y ponemos un poco de sal Partimos a lo largo un par de lonchas finitas de bacon Y las colocamos en las tiras de los extremos El de centro lo dejamos libre Atamos con un cordel los tres cabos Vamos por la parte de arriba Y empezamos a hacer la trenza Vamos cruzando los cabos Y ya ves que esto tampoco tiene mucha ciencia Solo hace falta un poquito de paciencia Y cuando ya la tengamos Atamos también la parte final Para que no se nos escape Y mira que cosa más chula Ahora vamos a por la segunda Que hacemos exactamente igual Y se van a ir una fuente de horno Con un chorrito de aceite de oliva Que extendemos con una brocha Nos vamos al horno Calor arriba y abajo A 200 grados De momento 10 minutos Mira esto lleva media hora Y te dio ya el olor fuerte a vino Y vamos a darle un poquito más de aroma Con la cáscara de limón Un poquito de tomillo Romero Si no tienes frescas Pues seca Un poquito de pimienta Y una cucharadita de mantequilla Que le va a dar un brillo tremendo a la salsa Y sube un poquito el fuego Para que termine de reducir Mira esto ya lo tenemos Tiene que quedarse así de espeso Así que rescatamos el solo miedo del horno Y vamos a empezar a embadurnarlo bien Por todas partes No te olvides de los laterales Y se va a ir de vuelta al horno 10 minutos más Tiempo que voy a aprovechar Para preparar estas patatitas Que van a ser nuestro acompañamiento Se aclaran las escurres Y directamente en la sartén Con un chorrito de aceite de oliva Pone sal, pimienta Las yopitas que más te gusten Y las salteas hasta que estén a tu gusto Estas papas son súper recorridas A mí me encantan Ya las tenemos listas Y ahora toca el último barnizado Como se ha enfriado un poco Se ha quedado como mermelada Lo puedes preparar con antelación Y cuando llegues a este punto Lo dejas así Y cuando vayáis a comer Le das los últimos 7-8 minutos de horno Mientras tomáis los aperitivos Nosotros lo vamos a comer ahora Así que le pongo un poquito de sésamo Y me lo llevo al horno Acuérdate de cortarle las cuerdecitas Recogemos todo el jugo que ha soltado En una salsera Y la llevamos a la mesa Y a disfrutar Y espero que os guste tanto Como a nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!